¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y había un soldado adventista que fue asignado para ayudar a coordinar el reparto de las catedrales a las diferentes iglesias. Y como él era adventista dijo, yo quiero una para mi iglesia. Y le asignaron una catedral para la iglesia adventista. El precio, dos dólares. Era simbólico, algo, un precio simbólico. Y ahora, como la iglesia ha sufrido un poco en Europa, no hay suficientes franceses para llenar la catedral en la iglesia adventista. Pero los rumanos, que han crecido tanto ahí, ellos tienen una iglesia rumana en la iglesia francesa. Yo estaba ahí con mi francés, estaba pensando en francés, queriendo, bonjour, bon sabat, mes frères, mes sœurs. Y yo estaba queriendo recordarme de mi francés y estaba hablando un poco en francés para saludarles. Y viene alguien y me saludó y me dijo, Imanaya Cachanqui. Y me dio un shock un poco, pues, pensar en Cochabamba, ¿no? Pero era un joven boliviano de Cochabamba. Así que, el miércoles pasado estuvimos allá en La Paz y allá era otra cosa, era Kamisaki, ¿no? Pero, de toda manera, nosotros tenemos el privilegio de estar en una sola familia, no importa el idioma, sea francés, español, inglés, rumano, alemán. De toda manera, en todos los idiomas del mundo, lo interesante es que Dios habla a todos. Y los ángeles también hablan todos los idiomas. Y en el cielo, vamos a, seguro, vamos a entendernos todos. Y yo sospecho de que no vamos a perder toda la cultura que hemos aprendido aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de diferentes colores, tamaños, idiomas, culturas. Hay himnos que suenan muy bonito en un idioma, pero no suenan tan bonito en el otro. Entonces, yo sospecho que vamos a, también, hablar diferentes idiomas, pero vamos a esperar, no sé. No estoy seguro, pero hay muchas sorpresas que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo. Vivimos en momentos muy solemnes, muy, muy solemnes. No solo estamos en la última generación, estamos en los últimos, en la recta final. Estamos entrando a la recta final del conflicto de los siglos. Este, y lo que escuchamos, el sermón esta mañana, realmente, el resumen pone muy bien. Hay una preparación que tenemos que hacer. Fuerzas especiales, siempre se preparan. Me recuerdo en Puerto Rico, un pastor, fui a un matrimonio en Puerto Rico allá. Había cuatro pastores que participaron yo y tres otros, y uno de los pastores, era el papá de la novia, me dijo que yo intenté tres veces, cuando estaba, antes que fui aventista, en el militar, quise ser fuerzas especiales, y nunca lo logré. Era demasiado duro. Cada vez fallé el examen final. Era cargar un peso pesado de 35 kilos y tener que nadar por un mar de barro, y me ahogué tres veces. Me sacaron, me rescataron. El siguiente año intenté de nuevo, me ahogué de nuevo. Intenté otra vez y no tuve la fuerza como para poder hacer eso. Y me hizo recuerdo de que, en las fuerzas navales, a veces, el examen final, el examen final es muy duro para cada uno de las fuerzas especiales. Les atan las manos, le ponen un peso, y los ponen en un pozo de agua. Y se van al fondo. Y tienen que empujar con sus pies, y por un segundo su nariz sale al aire, respiran, y otra vez al fondo. Y tienen que saltar y bajar. Y tienen sus manos atadas, debajo, detrás de sus espaldas, con un peso en sus pies. Y tienen que vivir, tienen que sobrevivir dos horas. Así, para poder. En otra, en otra, de las fuerzas armadas, los lanzan con, tienen un tipo de ala delta que le ponen, y tienen un GPS. Y en el medio del mar, los llevan en helicópteros, y los tiran al aire, y tienen que, están a 50 kilómetros del barco. Y tienen que entrar a las tormentas, ascender, ascender, ascender con los vientos. Tienen que, con el GPS, navegar de nube en nube en nube en nube, acercándose. Y por fin tienen que aterrizar en el barco mismo. Y si no, si caen en el agua, los rescatan, y los llevan, y fallan el examen, reprueban el examen. Tienen que probar otra vez, y tienen que aprender a volar, y aprender a volar, planeando nomás, 50 kilómetros. En medio de la noche, en medio de la tormenta. Y nosotros, como soldados de Cristo, pensamos que la vida va a ser fácil. Los 144.000 realmente son las fuerzas especiales de Dios. Van a dar el toque final. Sí, van a dar el mensaje final. Y van a ser la piedra que cae sobre la estatua de Daniel 2. Y que va a derrumbar. Dios va a usar esa piedra, hecha sin manos. Hecha por Dios. Una joya. Grande. Y esa joya va a ser la herramienta que Dios usa para dar el toque final de muerte al enemigo. Y Dios va a usar eso para terminar y vindicar su nombre, su carácter, y vamos a reinar por siempre con él en el cielo. Recordamos que Satanás nunca, ningún ángel, fue jamás invitado para sentarse en el trono de Dios. Satanás quería sentarse en el trono de Dios. Pero no se le invitó. Su trabajo no era sentarse y reinar con Dios. Su trabajo era ser cubridor. Y él tuvo celos. Y Dios tuvo que sacarlo del cielo. Y hasta ahora, él quiere ser como Dios. Pero Dios nos invitó a nosotros. Y yo, no sé ustedes, yo cuando entro al baño, miro para bañarme, y miro en el espejo, yo veo un palito. Y yo me sorprendo cómo Dios puede amar a algo tan defectuoso y débil. Algunos de nosotros somos más gorditos, otros más flacos, unos más altos, unos más cortitos, chatitos. Hay de todo. Algunos más simpáticos, otros más feos, como yo. Pero, aunque mi señora piensa que soy el más simpático del mundo y le doy gracias que hay, por lo menos una persona. De toda manera, yo me pregunto, ¿cómo es que Dios nos puede amar tanto? Que arriesgar la vida de su propio Hijo. Dar la vida a su propio Hijo y arriesgar separación eterna. Tanto pagó Dios para que estemos con Él por la eternidad. Y simplemente somos barro y tierra. Pero es algo que en la eternidad nunca vamos a entender, el amor de Dios por una criatura. Hace una creación en su imagen y nos ama tanto que está dispuesto a arriesgar su propia vida. Y dar su propia vida por nosotros. Estamos viviendo momentos solemnes. Tan solemnes que nosotros, adventistas, a veces, que debemos tener el mensaje final para el mundo, no nos damos cuenta tan cerca que estamos. Tengo, ayer hablé con un ingeniero, doctor de física, que trabajó con el gobierno americano por varios años en sus laboratorios más secretos. Él es el director de nuestro proyecto en México. Un proyecto afuera en el campo, centro de vida sana que estamos construyendo, igual que en Samaipata aquí. Él trabajó con el gobierno y mi padre me presentó. Mi padre es pastor jubilado. Acá trabaja muchos años en el Beni, pero ahorita está en Santa Cruz con mi mamá, visitando por unos meses. Pero él es el primer anciano de su iglesia allá en Estados Unidos. Y uno de los miembros de su iglesia era justamente este joven mexicano con su familia que estaba terminando su doctorado en física. Y dijo, ¿por qué no? Él estaba hablando con mi papá y le dijo, yo quiero trabajar en una obra misionera. Entonces, me lo presentó a mí y ahora está con nosotros trabajando. Pero yo hablé con él y le hice unas preguntas cuando estaba con nosotros en Estados Unidos. Le hice algunas preguntas. Cuando trabajaban en esos laboratorios secretos, laboratorios de alta seguridad, ¿qué tipo de proyectos? Bueno, había de todo tipo de proyectos. Pero le pregunté, ¿hacían también proyectos con la aceleración de partículas para poder crear un agujero negro? ¿Saben lo que es un agujero negro? Es un término físico de astrofísica donde la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. Y absorbe todo a su alrededor hasta galaxias enteras a veces aceleran y aceleran y son destruidas dentro de un agujero negro. Y en Estados Unidos están creando, buscando crear un agujero negro. Con las partículas, yo no conozco de física tan avanzada como para ni pensar en eso. Pero él me dijo, es verdad. Lo están haciendo. Y le dije, en Suiza y en Francia tienen un acelerador de partículas que son 38 kilómetros de redondo. Se llama CERN. Y están también haciendo eso. Y es interesante que pusieron ese centro CERN. Está creado exactamente encima de lo que antes era el templo de Apolión, de Satanás. Y afuera de ese centro está la diosa hindúe, la diosa de destrucción. Y los científicos que trabajan ahí dicen que hay un sentido adentro de un espíritu maligno que controla todo eso. Y le dije, ¿eso también existe en Estados Unidos? Sí, lo mismo existe. ¿Y por qué están destruyendo, por qué están creando eso? ¿No saben los científicos que eso va a destruir al mundo? Sí, saben. Pero les pagan bien. Y pueden estudiar múltiples doctorados. Y saben que esta es la última generación. Y le dije, ¿ellos saben? Saben. Casi todos, 100% de los científicos que trabajan en esos centros avanzados, están convencidos que faltan pocos años hasta que el mundo desaparezca. Es lo que ellos creen. Los que más saben, bueno, el que sabe, sabe. Y los que deben saber, Adventista, el séptimo día, no saben. Los que deben saber de la palabra de Dios, cuán cerca estamos al final del mundo, piensan que faltan cientos y a veces múltiples cientos de años. Un amigo mío, en la asociación general, habló con uno de los administradores, no voy a mencionar cuál. Y le preguntó, ¿usted cree que Cristo viene pronto? Sí, 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 creemos que Cristo viene pronto. El año pasado. Y le preguntó, ¿y cuánto tiempo podría ser hasta que Cristo venga? Podría ser 100 años. Qué triste, que no todos allá creen lo mismo, porque yo conozco otros pastores que saben que vivimos en la última generación. Pero que administradores del más alto nivel no saben que estamos en la última generación. Y si nosotros, que tenemos la palabra de Dios y conocemos profecía más que cualquiera, porque yo y mi esposa estuve en Santa Cruz hace unos años atrás, en el aeropuerto, por salir de viaje, y un pastor y su esposa de una iglesia evangélica nos paró y dijo, nosotros evangélicos sabemos que ustedes, aventistas, son los únicos que entienden profecía. Nosotros escuchamos sus sermones y los predicamos el domingo. ¿Por qué? Dios nos bendijo con una comprensión. Entonces, a todo nivel de la iglesia, arriba, en medio y abajo, hay miembros de iglesia que no entienden los tiempos. Y nosotros debemos ser el pueblo que tiene que predicar a todo el mundo. Y si no entendemos nosotros, ¿cómo vamos a enseñar a los demás? Entonces, tenemos que estar despiertos. Ahora, hay buenas noticias. En todo el mundo he predicado en más de 100 países. En todo el mundo hay un despertar. El pueblo de Dios se está despertando. No es la mayoría. Pero en todos los países hay un despertar. Hay interés en los eventos finales. Hay interés en cómo dejarse preparar por el Espíritu Santo para la guerra final. Y doy gracias a Dios. Porque yo he aprendido una cosa. Que de la Biblia, de lo que pasó en el pasado, podemos aprender mucho de lo que va a pasar en el futuro. Primera de Corintios 10.11 dice eso. Que todo lo que ha pasado en el pasado es para amonestarnos a nosotros que vivimos en los últimos días. Entonces, tenemos el privilegio de aprender del pasado, entender los paralelos y aplicarlos al futuro. Y vamos a aprender hoy en día un poco más de eso. Vamos a estudiar y ahorita lo voy a llevar. Estuve en Roma. Me invitaron a predicar en los tres campos. Tres campos en el norte, el campo del medio y el campo del sur de Italia. Tres campos en Italia. Y cuando estuve en Roma predicando, terminé de predicar y alguien me preguntó, ¿no tiene miedo predicar eso acá en Roma? Que Cristo viene pronto y que estamos en los últimos días y lo que va a pasar con Roma. Le dije, y si tenemos miedo ahora, ¿qué vamos a hacer mañana? El que tiene miedo, que se vaya a un lado. ¿Y qué pasó con Gedeón? Vamos a aprender algo de Gedeón. ¿Qué le dijo Gedeón? ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Los que tengan miedo, que se vayan. Y si tenemos miedo hoy, mejor ir a casa, déjalo de más. Porque los miedosos no van a terminar la obra de Dios. Tenemos que aprender a ser firmes. La hermana White dijo en Espíritu y profecía, el hermano Silvino, Silverio nos leyó esta mañana, de que tenemos que escuchar mensajes directos que hablan de los tiempos. Pregunto, si vamos a ir a las calles, y vamos a predicar en fuerte pregón, le vamos a decir, tengo un mensaje que deben escuchar en 1755, y la gente va a decir, no me hables de 1755. Pero hubo, en 1833, no quiero saber. En 1844, no quiero saber. ¿De qué quieren saber la gente hoy en día? Lo que está pasando hoy. Lo que está por pasar. ¿Y cómo me salvo? ¿Ustedes piensan que el mundo está ciego? El mundo sabe que viene una crisis. El mundo sabe que algo anda mal. Están queriendo entender y no entienden. Somos nosotros que tenemos que informar. El mundo está buscando soluciones, buscando respuestas a sus grandes interrogantes. y nosotros tenemos de la palabra a Dios y podemos entender. Los sabios entenderán, los entendidos comprenderán. Los impíos no van a saber. Pero el pueblo Dios tiene que saber. Entonces, tenemos que estudiar, orar, mucho para que Dios nos ayude. Ahora, quiero decirles que no hay una sola persona que sabe todo. Escuchan muchos oradores. Yo soy uno de muchos. Ustedes pueden ser uno de muchos. y ninguno entiende todo. Pero Dios revela aquí un poco, acá un poco, acá un poco, y hay que escuchar a todo. Hay que leer, hay que estudiar. A veces se concuerda, a veces no se concuerda. Pero uno aprende porque juntos vamos a ir avanzando. Los científicos no entienden todo. Uno aprende un poquito y revela algo. ¿Acaso Einstein entendía todo? Era un genio. Entendía mucho. Pero no entendió todo. Entonces, Einstein trajo algo de conocimiento. Había científicos alemanes, judíos, rusos, bolivianos, de todos, latinoamericanos que entienden. Cada uno trae algo a la mesa. Igual con el aprendizaje de las profecías. Uno ora y estudia, tú lees, aprendes. Y poco a poco Dios nos va a traer a un consenso de comprensión. Los ángeles todavía están deteniendo los vientos. ¿Hasta cuándo los ángeles van a detener los vientos? Hasta que se termine la obra que se nos ha asignado. Van a ir empeorando las cosas. Va a haber muchos mártires. Va a haber muchos desastres. Van a acelerar como dolores de parto. Los dolores de parto ¿cómo son? A ver, ustedes, madres, empiezan y van acelerando en tiempo, en la aceleración de tiempo e intensidad. Hasta que nazca. También van a ser los dolores de parto de la venida de Cristo. Van a ir acelerando más rápido, más rápido, con mayor frecuencia y con mayor intensidad. A ver, ¿cuántas madres tenemos acá? A ver, un poquito menos de la mitad. Yo pensé que... Bueno, algunas no son madres todavía. De toda manera, el apóstol Pablo nos dijo en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4, que era como dolores de parto que vinieron a venir y que iba a venir como sorpresa, como ladrón en la noche. Pero vosotros, hermano, versículo 4, no sois de las tinieblas para que el día os sorprenda. Les digo muy claro, no va a haber ninguno del pueblo de Dios, ni uno, que esté sorprendido por la venida de Cristo. ¿Por qué? Va a haber una ley dominical, va a haber persecución, vamos a entender mejor las profecías y vamos a entender los tiempos que aplican al tiempo final. Después va a llegar el cierre del tiempo de gracia, va a haber las plagas, va a haber el tiempo de angustia de Jacob y va a terminar con la voz de Dios anunciando el día y la hora. ¿Quién se va a sorprender? Nadie. Pero en Mateo 25 cuando se habla de las diez vírgenes, estaban sorprendidas a medianoche. ¿Cómo se sorprendieron las diez vírgenes a medianoche cuando supuestamente no va a haber sorpresa? Es porque cuando uno lee en el Espíritu de Provecía, uno se da cuenta que la sorpresa va a venir con el juicio, no con la venida de Cristo en las nubes de los cielos. El juicio de Dios es lo que nos va, el juicio de los vivos es que nos va a sorprender. Hay un proceso de preparación y vamos a hablar más de eso en la tarde. Ahorita quiero, quiero invitarles, primero vamos a, voy a arrodillarme aquí para pedir la presencia de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias y aprender algunos principios. Ya inclinen sus rostros conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor, pedimos humildemente que derrames tu Espíritu Santo, tenemos que entender los tiempos en los cuales vivimos, tenemos que tener preparación, tenemos que esforzarnos como un atleta, requiere de disciplina, no tenemos suficiente disciplina Señor, necesitamos que tú nos des fuerza, necesitamos que tú nos hables ahora, por favor, de tu palabra, háblanos, enséñanos, prepáranos Señor, disciplínanos y utilízanos, te pedimos, te agradecemos en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a la historia de Gedeón, historia de Gedeón encontrado en Jueces 6, se recuerdan que Israel siempre tuvo problemas, Israel siempre se apartaba de Dios y cuando se apartaban la única forma que Dios tenía era para permitir los problemas y cuando llegaban las angustias como el pueblo se recordaba de Dios. ¿Será que somos de cabeza dura nosotros así también? ¿Quieren saber si tienen cabeza dura? Hagan así. todos somos de cabeza dura lo que no queremos es que nuestro corazón sea duro de piedra pero somos igual que Israel igual que Israel lo mismo que Israel nosotros también este en los tiempos de Israel muchos sacrificaban sus hijos a Molok se pueden imaginar una situación donde uno toma a su hijito y lo quema en las llamas nosotros hablamos de eso pero no nos podemos imaginar la indignación de Dios que te da te da vida a un hijo para que tú lo lleves y lo sacrifiques a un Dios pagano a un demonio ¿ustedes piensan que hoy en día no se hace lo mismo? en los abortos que hay en el mundo es igual que sacrificar hasta los hasta los los hermanos evangélicos saben y hablan en Estados Unidos de que todos los abortos que tienen en el mundo son simplemente otra forma de sacrificar hijos al enemigo les hacen chupar el cerebro les sacan los brazos le cortan esto y después venden y usan las células de los abortados y hacen un negocio uno de los centros de los dueños más grandes más grandes de centros de aborto en California es un médico adventista él tiene una cadena de centros de aborto y no les voy a mencionar me dio mucho gusto en el congreso en el concilio último concilio atoneal que tuvo la administración de la iglesia adventista la definición de la posición oficial de la iglesia adventista contra abortos muy bien hecho totalmente bien diseñado y bien hecho yo no sé si nuestros hospitales adventistas van a prestar atención a la posición de la iglesia pero Loma Linda es uno de los centros más grandes de aborto en Estados Unidos y ojalá que Loma Linda escuche la posición de la administración y obedezcan pero hay muchos rebeldes contra la posición de la iglesia en el mundo o sea la posición de ordenación de mujeres la posición contra abortos la posición de otras cosas entonces tenemos es una lucha es Dios tendrá que arreglar ese problema que tenemos hoy en día entre el pueblo de Dios tenemos la misma rebeldía que hubo en Israel con Moisés o sea se decide algo y los demás van hacen lo que quieren entonces este vamos a ver si no fue lo mismo en los tiempos de los jueces vamos a comenzar a leer aquí vamos a leer ya capítulo 6 versículo 1 y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos de Madian por 7 años 7 años no es coincidencia Dios hace todo con el número 7 7 días en la semana 7 años con el año sabático 7 por 7 49 que el año 50 era el jubileo 6 mil años en la tierra y mil años en el cielo 7, 7, 7 y cuando Dios coloca 7 acá y 7 por 7 y 70 por 7 podemos descubrir que es la clave para entender muchas profecías ese número 7 por la maldad que hicieron a 70 años también en cautiverio en Babilonia y la mano de Madian prevaleció contra Israel versículo 2 y los hijos de Israel por causa de las Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían las Madianitas y los Amalacitas y aún los hijos de los orientales subían contra ellos y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra se llevaban la cosecha hasta llegar a Gaza y no dejaban para comer a Israel ni ovejas ni bueyas ni asnos cuando te tocan la comida y no tienes para comer ahí te arrepientes y lo buscas a Dios entonces dice porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas venían con sus carpas y llenaban como multitud como langostas que no hubo número en ellos ni sus camellos así venían a la tierra para devastarla e Israel era en gran manera empobrecido por los Madianitas y los hijos de Israel clamaron a Jehová versículo 7 y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a un varón profeta a los hijos de Israel el cual les dijo así dice Jehová no dice la Biblia cuál era el nombre de ese profeta así dice Jehová de Israel yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre Dios primero se identifica como el que los sacó yo os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron a los cuales eché delante de vosotros y de su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis mas no habéis obedecido a mi voz cuál es la culpa de todo la desobediencia cuál es la culpa de nuestros problemas en la iglesia hoy en día desobediencia Dios nos ha prosperado nos ha dado universidades nos ha dado hospitales nos ha dado grandes centros nos ha dado medios de comunicación nos ha dado muchas cosas a nivel mundial pero hace 30 años atrás empezamos a bajar hace 30 años atrás empezamos a vender hospitales hace 30 años atrás hemos vendido a iglesias hemos ido vendiendo tierras hemos ido a me llamaron del Perú recién y me dijeron que en el Perú muchos de ustedes yo trabajé 10 años en el Perú 4 años como piloto y 6 años en la Unión como departamental allá en la Unión Incaica cuando era Perú y Bolivia allí he conocido al Pastor Remberto Parada fuimos compañeros de trabajo y este en el Perú me dijeron que muchos ya no tienen no hay diezmo y ofrenda muchos jóvenes se gradúan de teología y no tienen trabajo muy difícil emplear a nuevos pastores ahora están despidiendo algunos por falta de presupuesto si sabemos que tenemos crisis mundial en el mundo sabemos eso y también eso afecta pero pero ¿dónde se fue la bendición de Dios? ¿dónde se fue este el aumento de recursos y las bendiciones financieras? por desobediencia estamos sufriendo muchas consecuencias hospitales en Estados Unidos se están vendiendo ¿y dónde llegan a caer? primero por lo menos conozco de cuatro hospitales grandes primero lo que se hizo es se hizo sociedad con el Vaticano y la parte la mitad del hospital pertenecía a la iglesia católica la mitad aventista finalmente se vendió todo a la iglesia católica y ahora son hospitales católicos un día trabajaban para la iglesia aventista ahora todos los médicos y enfermeras trabajan para la iglesia católica ¿dónde está la bendición de Dios? ¿por qué estamos perdiendo perdiendo colegios casas publicadoras hospitales? ¿por qué? si tenemos que aumentar tenemos que hacer cabeza y no cola desobediencia por todos lados desobediencia siempre resulta en el en el retiro de la bendición de Dios Dios le dice yo soy el que te saqué yo te di poder para salir yo te puedo sacar pero ustedes no me obedecieron entonces Dios escuchó las oraciones cuando ellos clamaron a Dios versículo 11 y vino el ángel de Jehová el ángel está con mayúscula significando que era Jesús y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del al cornoque que está en Ofra el cual era de Joás a Bielserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar por esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y Gedeón le respondió ay señor mío si Jehová está con nosotros por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos habían contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado las manos de los madianitas buena pregunta ¿no? nos podemos hacer la misma pregunta hoy en día ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿por qué estamos reunidos hoy en día en un lugar ajeno? ¿por qué no podríamos ir a uno nuestro? podríamos pero problemas entre nosotros entre el pueblo de Dios un pueblo unido no puede ser ¿cómo va a conquistar? ¿cómo dijo Roma? dividir y conquistar lo único que tienes que hacer es dividir y conquistar me recuerdo una iglesia en Bulgaria frontera con Romanía esa iglesia estaba muy unida y cada vez que querían hacer problemas esa iglesia se mantenía unida y no hay nadie que separe una iglesia unida si la iglesia está unida todos los problemas se arreglan y pero invitaron oradores invitaron otras personas y no no siempre concordaban la administración y le decían no 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 pero la iglesia estaba unida mandaron muchos pastores para para deshacer pero no se pudo por fin mandaron a un pastor entrenado en las cosas las cosas de Roma y el secreto de Roma es dividir y conquistar entonces ese pastor que tenía un doctorado para una iglesia pequeñita no necesita un doctor de la ley pero mandaron a un especialista empezó a hablar mal uno de otro él habla mal de ti él habla mal de ti y pronto la iglesia quedó así y se dividieron en pedazos y yo se conquistó ya todo está en pedacitos eso es y yo lo vi de primera mano si tú quieres controlar algo tienes que dividirlo lo divides en pedazos y se controla pero si si tú te pones fuerte y todos se ponen fuertes y la junta directiva está fuerte y si el pueblo de Dios unido mundialmente estaría unido no habría enemigo contra la iglesia que podría conquistar pero estamos unidos no no estamos en el final va a haber un pueblo unido si o no vamos a ver lo que pasó con Gedeon Dios enseñó a Gedeon que un pueblo unido puede vamos a seguir leyendo y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado manos de los marianitas versículo 14 y mirándole Jehová le dijo ah mira mira y mirándole quien le dijo Jehová le dijo quien era ese ángel Jesús Jehová le dijo ve con tu esta tu fortaleza y salvarás a Israel de tu mano de las marianitas no te envío yo lo mismo que le dijo Dios a Josué no te he enviado no te he dicho que no te amas ni desmayas buenos entonces le respondió ay señor mío con que salvaré yo a Israel he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre la primera cosa que vemos aquí es la humildad del hombre tienes que tener humildad y recordar que no eres nada recordar que tú no puedes es la única manera para que Dios te bendiga y te utilice si tú piensas que tú eres alguien importante Dios no te puede usar ay señor mío soy el soy el menor en la casa de mi padre y Jehová le dijo ciertamente yo seré contigo y herirás a los madianitas como un solo hombre aquí está el secreto como un solo hombre el equipo que Dios le dio a Gedeón trabajaron como un solo hombre quiero decirles que esto es profético también recuerden que todo lo que pasó en el pasado se va a repetir en el futuro estamos sufriendo ahora ustedes piensan que los madianitas están adentro de nosotros ¿está Babilonia entre nosotros? ¿nos ha atacado Babilonia? Roma y Babilonia Babilonia espiritual nos ha atacado por todos lados nuestras universidades nuestros hospitales nuestras iglesias nuestros hogares el mundo ha atacado con la televisión nos ha metido en los hogares la música mundana los videos mundanos las películas que salen las últimas películas muchos jóvenes te pueden contar todo ¿cómo puede ser que nuestros jóvenes adventistas estén mirando las películas del mundo? ¿cómo puede ser? y no solo los jóvenes adultos también yo siempre viajo y me quedo en la casa de los pastores muchas veces estuve en Israel me quedé en la casa del único pastor judío en Jerusalén su esposa era chilena es chilena y me invitaron a quedarme yo me quedé en su casa pero estuve yo en California me fui a la casa de un pastor toda la pared eran los videos del mundo las películas del mundo y le dije pues yo me cría con él así que le dije le llamé nos tuteamos ¿no? entonces le dije ¿y cómo es que tú tienes todas estas películas en tu casa? no, no yo las conozco todas es que yo yo colecto eso ¿pero las has visto todas? sí, las has visto todas ¿y cómo tú puedes ser espiritual y guiar a un pueblo de Dios cuando te alimentas de la basura del mundo? sí, yo sé pero es mi adicción hermanos si tú vas a ser hombre o mujer de Dios tienes que alimentarte de lo espiritual y todo lo que pasó con Gedeón va a pasar en el futuro primero Dios está buscando un pueblo humilde que va a salvar a su pueblo él solo puede usar personas humildes número dos Dios está desarrollando un pueblo que sepa trabajar como un solo hombre ¿me escucharon? dejen de pelearse dejen de hablar discutirse y pelearse con sus hermanos y sus hermanas el que siempre se está enfrentando con sus hermanos y sus hermanas no puede formar parte del equipo de Dios dejen de maltratar a otros puede ser que otros se maltraten a ustedes puede ser que otros hablen mal de uno pero es que los que hablan mal no van a formar parte los únicos que van a formar parte del último equipo van a ser aquellos que bajo el control de Dios trabajan como un solo cuerpo en unidad ¿entendieron bien lo que Dios está diciendo? un solo cuerpo sigamos versículo 17 y Él respondió yo te ruego que si has hallado gracia delante de mí que me des una señal ya ustedes saben ¿no? le hizo poner una comidita ahí el pozo subara y se consumió todo con el fuego y después Dios le pidió que haga algo vamos a continuar más rápido aquí este versículo 24 dice y edificó allí un altar a Jehová y al que llamó Jehová Shalom este hasta hoy está en Ofra y aconteció que en la misma noche dijo Jehová toma un becerro delato de tu padre y otro toro de siete años derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esa roca en el lugar ordenado y toma el segundo toro sacrificándolo en holocausto sobre la leña de la imagen de acera que habrás cortado el primer paso que hay que tomar es destruir los altares de Baal la música pagana la música mundana el rock el entretenimiento que tenemos tiene que destruirse eso no nos pertenece eso es ajeno en sus hogares tienen que destruir eso saquen de sus hogares todo lo que es no es de Dios saquen de las iglesias todo lo que no es de Dios a veces nuestro vestido a veces pasan pasan personas adelante que tienen vestido mundano vestidos cortos vestido que hace resalta el cuerpo hermanos no puede ser como vamos a tener un solo cuerpo bajo la dirección de Dios cuando estamos vistiéndonos alimentándonos de cosas mundanas la primera cosa es destruir todo lo pagano dentro de nosotros le gustó eso le gustaron le gustó mucho a Israel lo que hizo Gedeón si leen la historia querían matarlo entonces Gedeón cumplió esa noche lo hicieron mira entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos versículo 27 e hizo como Jehová le dijo más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche y en la mañana cuando los de la ciudad se levantaron y aquí el altar de Jehová estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y sacrificando aquel segundo toro en el holocausto sacrificado sobre el altar edificado y se decían los unos a los otros ¿quién ha esto hecho? y buscando inquiriendo les dijeron Gedeón el hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca fuera a tu hijo para que muera hermanos cuando uno hace lo que Dios dice lo quieren matar a uno pero si tú tienes miedo mejor no mejor sepárate del pueblo de Dios no hay lugar para los temerosos aquí hay lugar para los que tienen coraje los que están dispuestos a obedecer aunque te cueste la vida si no quieren que te tiran piedras salga del ejército retírate pero si tú quieres hacer lo que Dios te quieres que digas y hagas van a hablar mal de ti como mencioné en la paz el presidente de la división interamericana me dijo a mí David no tengas miedo solo los árboles que tienen fruto le tiran piedras es verdad si no vas a tener fruto nunca te van a tirar piedras el momento que empiezas a trabajar para Dios te tiran piedras acostúmbrate es una guerra esto no es paz es guerra entonces Gedeón hizo lo que Dios le dijo pero su padre lo defendió si Baal es Dios que se defienda tenía razón o no tenía razón si Baal es Dios que se defienda Baal no lo maten a mi hijo que Baal lo mate tiene razón si Baal es Dios que se defienda Baal entonces vamos a seguir leyendo vamos a ir saltando un poco porque la historia si la leemos es un poco largo pero mandaron mensajeros por todos lados en versículo 35 y envió mensajeros por todo Manasés el cual también se reunió con él así mismo envió mensajeros a Ceras a Bulón a Neftalí los cuales salieron a encontrarles y Gedeón dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho y aquí que yo pondré un bueno él quería él quería una otra prueba más y puso ¿qué es lo que puso? ¿ah? el cuerito de el cuerito de una abeja y le dijo que primero que esté mojado y la tierra seca pero después se recordó que podría ser al revés y pidió que mejor que esté la tierra mojada y el cuerito seco y Dios hizo lo que él quería Dios era es compasivo Dios nos muestra las evidencias yo tengo yo he visto personas que quieren ser misioneros he hecho la prueba Dios nos ha mostrado no tenemos duda esto es lo que Dios quiere que hagamos seguro segurísimo y después ¿qué pasa? le ofrecen un trabajo donde pagan tres veces más bueno no sé si Dios quiere mira me están ofreciendo un trabajo me ascendieron de puesto ajá Dios quiere ver si tienes precio tú ya sabes lo que Dios quiere que hagas pero te ofrecen un trabajo a ver si tienes precio a ver si el diablo te puede comprar cada vez que Dios te pide algo y te da las pruebas él permite que el diablo te tiente a ver si te puede comprar ¿te puede comprar o no? ¿cuál es tu precio? para que no hagas la voluntad de Dios ¿cuánto costaría? ¿cuánto le costaría a Satanás para que tú no hagas la voluntad de Dios? algunos quieren hacer algo por Dios y cuando lo critican se retiran otros con algunos Satanás los asusta otros los compra pero necesitamos hombres y mujeres que no se compran ni se vendan sin precio aunque se desplomen los cielos Dios está buscando hombres y mujeres que son fieles aunque se desplomen los cielos aunque te quieran quemar en vivo a la estaca recuerda que 30 millones de personas fueron martirizados por Roma en las edades medias recuerda que ellos fueron fieles hasta la muerte y van a recibir la corona de la vida ¿será que vamos a ser fieles como ellos? cuando yo estaba en Roma terminé de predicar todo el sábado y tenía que viajar el sábado a la noche al sur de Italia y yo quería ver algo de Roma porque yo no había conocido Roma antes y me llevaron a la casa de Nerón y frente a la casa de Nerón hay un hay un círculo donde hacían carreras de caballos se llama el Circus Maximus y hacían carreras y ahí ponían las cruces donde crucificaban a los cristianos y les ponían un fuego en los pies para quemarlo y los ardían los pintaban con brea y los hacían arder para iluminar a las carreras de caballos ustedes cuando yo era niño yo veía las olimpiadas ¿cómo comienzan las olimpiadas? con una antorcha vienen corriendo ¿ustedes saben que esa antorcha es pagana? esa antorcha es la antorcha de las carreras donde quemaban los cristianos ¿cuántos de ustedes han visto una copa mundial? no sean mentirosos pues levanten la mano ya una copa mundial y están gritando la gente y tú también estás esas son las mismas personas que van a gritar cuando maten a los cristianos otra vez son paganos su dios es el deporte y cuando empiecen a tirar a los cristianos a los leones ellos van a estar ahí gritando también ¿tú a qué lado estarías? ¿cuando estarías entre los leones o estarías entre la gente arriba que van a estar gritando? ¿a qué lado? ¿vas a estar entre los fieles que los tiran a los leones o vas a estar arriba mirando a los cristianos morir? ¿entre cuál grupo vas a estar? recuerda eso la próxima vez que estás gritando y ves una copa mundial los que están gritando van a ser los que van a estar aplaudiendo la muerte de los cristianos porque ese el deporte es una religión pagana se mezcla con las drogas se mezcla con la inmoralidad se mezcla con las finanzas y las apuestas que hacen hay muertos también eso es una religión pagana ¿tú vas a adorar a Bael o vas a adorar a Dios? decidete tienes que tomar una decisión y aquí Gedeón le invitó a todos que participen rápidamente ¿cuántos llegaron? ¿alguien se recuerda? ¿cuántos vinieron a ayudar a Gedeón? 32 mil no es mucho porque los madianitas eran 150 mil 32 mil llegaron y Dios dijo es demasiado dile a los miedosos que se vayan a casa y se fueron ¿cuántos? 22 mil quedaron 10 ahora Gedeón tenían miedo 10 mil se quedaron contra 150 mira en la iglesia adventista algún día muy pronto va a haber un sacudón va a haber un zarandeo pesado ya comenzó el zarandeo las personas ya ¿qué es un zarandeo? es como me recuerdo en el Perú aquí también hay mucho mineral en Bolivia pero en el Perú donde yo trabajé como piloto lavaban oro y cavaban en los ríos y en Guyana también y lo meten en una batea haciendo así y todo lo que es fierro salía por el lado y el oro más pesadito se quedaba en el centro y al final de todo empezaba a brillar amarillo el trabajo del día un zarandeo es cuando se separa un material del otro un zarandeo es cuando las cosas van separándose ya comenzó el zarandeo hace años en la iglesia hay personas claramente que se están dividiendo a un lado que no tienen ningún interés en que esta es la última generación no tienen ningún interés la verdad es que no le interesa que Cristo venga pronto porque va a interrumpir sus planes ellos tienen planes y la venida de Jesús podría interrumpir eso y hay otros que se dan cuenta que ya estamos viviendo en la recta final los últimos días y todavía mi corazón no está listo todavía tengo costumbres todavía tengo una dieta todavía tengo algunas 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 cosas que están en mi vida que tienen que salir pero pero estoy angustiándome con Dios para que Dios me limpie de toda maldad hay dos grupos pero va a llegar una crisis muy pronto y esa crisis va a separar en dos grupos los miedosos solamente falta una amenaza una amenaza grande cuando te digan a ti si vas a guardar el sábado vas a perder todos tus bienes tu casa tu carro todo se va a confiscar la hermana White lo vio y de dentro de la iglesia va a venir mucho de eso la hermana White vio que los líderes de la iglesia adventista de su propia iglesia estaban caminando y cuando miró dos veces eran se convirtieron todos en sacerdotes católicos espera ¿cómo es eso? no estoy inventándomelo ella lo vio que dentro de la iglesia tenemos enemigos y esos enemigos van a buscar apretar aquí en Bolivia decimos el coto te van a apretar aquí te van a decir a qué lado estás si estás a este lado vas a perder todo y si quedas acá tranquilo no haces nada vas a tener ciertos privilegios cuando te amenacen ¿cuántos van a quedar? los miedosos que se vayan a casa se quedaron diez mil menos de la mitad se fueron se fueron veintidós veintidós mil una tercera parte se quedó pero Dios dice no, 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 no ni la tercera parte es demasiado y Dios hizo una prueba más los que entraban a tomar agua y rápidamente tomaban con la boca así esos se quedaban los demás a casa todos sabemos ¿cuántos se quedaron? trescientos no es nada perdona trescientos es menos que un por ciento de treinta y dos mil yo quisiera sugerirle no sé cuántos tienen el nombre adventista en el mundo pero son son más de veinte millones hermanos Dios va a repetir esto de nuevo esta es una profecía lo que pasó con Gedeón va a pasar otra vez en la iglesia un por ciento menos de uno en cien se va a quedar dice ¿cómo como pastor como tío David puedes hablar que solamente tampoco bueno muéstreme en la Biblia la evidencia que siempre una mayoría fue salvo ¿quién va a encontrar eso? ¿cuántos entraron al arca? ocho de ocho mil millones de personas se hace el cálculo ¿cuántos se quedaron con Gedeón? menos de un por ciento no hay evidencia en la Biblia de que la mayoría se salvó ni que la mitad se salvó ni la cuarta parte se salvó siempre han sido una pequeña parte y en este caso menos de un por ciento van a ser los ciento cuarenta y cuatro mil pero recordemos que no son los únicos salvos son la primicia son las fuerzas especiales va a haber una va a haber un una gran multitud que van a aceptar muchos se van a ir de la iglesia y muchos van a entrar a la iglesia pero son los ciento cuarenta y cuatro mil menos de un por ciento del pueblo de Dios que va a ser sellado y que va a recibir ese este el Espíritu Santo y va a salir el fuerte pregón el resultado de ese pequeño trescientos es muy interesante con trescientos Dios salvó a Israel ¿se recuerdan que tenía miedo Gedeón? y Dios le dijo baja al campamento y si tienes miedo anda con alguien contigo y Gedeón bajó y escucharon que uno de los mismos enemigos habían recibido una un sueño ¿cuál fue el sueño? que un pancito seguro era seguro era un pan acá que vino del del CAB uno chiquitito nomás hecho acá en la hecho en la panadería del colegio de la universidad fue cayendo y derrumbó las carpas y derrumbó todo entonces ¿qué dijo el otro hombre? seguro ese es Gedeón ¿un pancito te va a derrumbar todo un pueblo? en el sueño sí hermanos y hermanas Dios con una pequeña con una pequeña parte del pueblo van a derrumbar al enemigo van a derrumbar totalmente y van a conquistar y van a comprobar que el diablo es un mentiroso y como el hombre fuerte que le escuchamos esta mañana ese pueblito chiquitito va a ser el hombre fuerte que va a llevar por los cuernos al diablo y lo va a dejar en el desierto mil años es la piedra que va a chocar a la estatua de Daniel 2 y que va a destruir todos los reinos de la tierra y van a heredar y el Señor Jesús va a reinar por siempre y siempre pregunto ¿quién va a quedar? ¿va a ser fácil? no señor ¿te van a criticar? sí señor ¿te van a tirar piedras? sí señor ¿algunos van a dar su vida? sí señor ¿va a haber muchos mártires? si leemos Apocalipsis 6 yo tengo colegas muy consagrados pero me han dicho que va a haber pocos mártires yo estoy 100% convencidos que el tiempo como nunca fue no hablando del tiempo de Jacob pero hablando de la persecución va a ser va a haber más mártires de lo que pensamos a veces morir por Dios es más difícil que vivir por Dios así que no digan pero yo quiero vivir ajá morir se puede rápidamente vivir cuesta más pero si Dios nos permite vivir por él para vindicar su nombre qué gran honor para nuestro rey de reyes y señor de señores entonces la experiencia de Gedeón hay muchos paralelos aquí que no tenemos tiempo mencionar en sólo una vez pero vamos a ver repetido la experiencia de Gedeón Gedeón conquistó fue muy humilde porque le reclamaron ¿por qué no nos llamaste nosotros? ¿por qué hiciste todo tú? ¿por qué tú? no, no, no ¿qué he hecho yo en comparación a ustedes? ustedes tomaron los reyes de los marianitas ustedes lo capturaron ustedes ejecutaron ¿y quién soy yo? Gedeón era el general pero Gedeón tan humilde dice ¿y quién soy yo para compararme con ustedes? y ellos dijeron está bien y se calmó la ira y eso demuestra la actitud entre el pueblo de Dios ese pueblito chiquitito no se va a pelear si ven si ven este Joel 2 van a ver que el pueblo cuando leen los primeros versículos de Joel 2 van a ver que Dios está desarrollando un ejército y ese ejército cada uno camina en su fila ¿han visto películas de los romanos cómo era el ejército romano? tenían sus escudos y más o menos se recuerda de lo que estoy hablando ¿no? ¿corrían por todos lados los romanos? no formaban una sola pared el pueblo de Dios va a hacer lo mismo cada uno va a ir por adelante por encima de las casas por las paredes yo estaba en España con mi esposa y me quedé en la casa de un pastor allí y él se fue de viaje por una semana yo y mi esposa nos quedamos allí mi señora se había roto un ligamento en la pierna en Estonia y nos quedamos en España en la casa del pastor para poder recuperar yo iba predicaba mi esposa se quedaba pero ellos estaban fuera una semana y escuchamos un rumor que había gente que estaban entrando a las casas y estaban robando entonces todos los vecinos estaban al tanto para informar cualquier cosa y repentinamente escucharon un martillo en el vecino y llamaron a los policías escuchamos un martillo en la casa de fulano de tal entonces los policías aparecieron en nuestra casa ¿escucharon martillos? si martillazos escucharon si ¿dónde? en esa casa pero yo pensé que era el vecino haciendo una construcción y los policías no esperaron apenas yo dije esa casa ellos ni siquiera entraron por la puerta saltaron por encima de las paredes por todos lados los policías llegaron allá y agarraron al hombre con el martillo total era el mismo vecino arreglando su casa pobrecito cuando se dieron cuenta dijeron no era una falsa alarma pero pero lo que me sorprendió es teniendo el portón allí el policía podría haber entrado por el portón pero cuando yo le dije no el martillo vino de esa casa pum se saltó por encima de la pared o sea no perdió tiempo ni dando la vuelta el pueblo de Dios cuando llegue si van a leer ahí dice que pasan por encima las paredes pasan por el techo entran por las ventanas así dice en Joel 2 es un ejército que cuando avanzan todo por adelante es sardín de Edén y por atrás es desierto ¿qué pasa? cuando tú traes el último mensaje de Apocalipsis 18 cuando el pueblo de Dios empiece a predicar el fuerte clamor por adelante la gente están animadas por escuchar el mensaje pero los que rechazan el mensaje van a quedar con sentencia de muerte eterna los que rechazan esa última invitación van a quedar con la marca de la bestia por eso es tan triste ¿por qué? tú entras con el mensaje último de invitación de Dios y los que rechazan han aceptado la destrucción eterna los que aceptan van a van a posiblemente sufrir el martirio hasta la resurrección especial Apocalipsis 14 dice bienaventurado ¿qué? los que mueren de aquí en adelante porque sus obras lo siguen y va a haber una resurrección especial pero ánimo no es fácil pero es nuestro Cristo yo estoy ansioso que venga Cristo no estoy ansioso por la guerra no estoy ansioso por el sufrimiento que el mundo va a sufrir pero estoy ansioso que Dios ponga fin al pecado ¿durmieron bien anoche? miles no no durmieron bien miles durmieron con hambre anoche miles sufrieron la muerte anoche miles fueron martirizados anoche miles fueron vendidos a la esclavitud miles de niños fueron violados anoche y tú y yo dormimos bien ¿quieren seguir durmiendo bien o prefieren que Cristo venga? Cristo venga queremos poner fin al pecado fin al dolor fin a la esclavitud fin al narcotráfico fin al abuso fin al tráfico de personas fin al sufrimiento y pecado de este mundo queremos ver a Satanás puesto en el desierto eso es lo que queremos ¿sí o no? y Dios te necesita que tú tomes una decisión quiero saber hoy día ¿quieres tomar esa decisión? a ver quiero ver las manos de aquellos que dicen Señor cueste lo que cueste úsame amén Señor que seamos parte del 144.000 y que Dios nos prepare y que Dios haga lo que tenga que hacer no te desanimes no tengas miedo los mejores días de la iglesia están por adelante en la iglesia adventista el séptimo día tiene una misión por adelante no todos los que están en la iglesia son adventistas algunos son de nombre nomás se llaman nominales otros son enemigos que se han infiltrado pero dentro de la iglesia Babilonia se ha metido pero el pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios y de este pueblo va a salir un grupo de personas que conocen a su Dios y van a hacer hazañas es mi deseo que cada uno tenga ese ánimo y que al acercarnos más y aprendamos más que podamos ir preparándonos para ese fuerte pregón que viene muy pronto que Dios lo bendiga